Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, día jueves ya, ¿cómo vuela esa semana? Bueno, me alegro mucho por todos los que estén acá, sé que son días complicados por ahí, hay muchísimas cosas, mucha actividad, sabemos que es un mes complicado para entrenamientos, para las clases, pero bueno, como ustedes saben, estas clases las pueden hacer el día que les quede más cómodo, en el horario más cómodo, ¿sí? Porque quedan grabadas en el canal de YouTube, así que, bueno, les agradezco a todos los que se vayan uniendo a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana. Vamos a comenzar, recuerden activar la función del reloj, voy a apagar acá, activo algo, ¿bien? Ay, me olvidé de sacarme las medias. Está frío, por eso, estamos como entrando el verano ya, casi, hoy que es 20 y 21, bueno, no sé, por ahí, y está re frío, se vino el frío y muy todo, así que bueno. Vamos a tomar el aire elevando los brazos, me alargo bien, estiro mi columna, empando mi caja torácica, todo eso en el momento de la inhalación, y cuando bajamos los brazos, exhalamos, y ahí directo voy a bajar, ¿sí? Le voy a dar la multitud a mi columna, abajo, y vuelvo arriba, final. Me voy a darle lo que hay dentro de la boca, abajo, y subo. Vamos a hacer lo que me esté haciendo hacia atrás, por sopas amplias, movimientos. Arriba. Y luego, a bajar. Vamos con dos lados. Muy bien. Vamos a ir hacia un lateral. Vuelvo al centro. Y vamos hacia el otro lateral. La cabeza queda entre los brazos, ¿sí? Vuelvo. Y al otro lado. Y ahora lo vamos a hacer contigo el movimiento. Voy hacia el lateral, pasa hacia atrás, vuelve. Y bien amplio, todo, la barra pasa, todo el lateral, al lado del cuerpo. Lado, por detrás, al otro lado, y hacia el frente. Bien amplio. Que se abre bien el pecho, que se estiren bien esos hombros, pero vamos al sentido contrario. Como los músculos de la espalda se van estirando, desgarrando un poquito esa tensión, que... Pasamos durante, como siempre digo, si esta clase la están haciendo a la mañana, recuerden que el hecho de estar muchas horas en reposo, el cuerpo a la mañana le duele todo. O sea, está como que tiene que girarse hacia así y activar sus músculos de a poquito. Entonces está genial hacerlo a la mañana temprano en la clase. No todo el mundo lo puede hacer, porque no dan los tiempos, pero bueno, también está muy bueno hacerlo antes de ir a descansar. Eso ayuda a liberar a las hormonas del descanso, del bienestar, de buenas sensaciones, y para poder conseguir el sueño más rápido. Es increíble, uno queda... No sé si les pasa, pero después de las clases uno queda como muy relajado. El cuerpo más libre, más... Más livianito, y hasta con ganas de dormir. Muy bien, muy bien. Vamos ahí ahora, estiramos un brazo, empuja el otro. Por eso está bueno por ahí también el atardecito. Uno y uno, muy bien. Vamos con el último. Y quedamos. Me voy a poner de lateral. Vamos a elevar la rodilla. Izquierda. Y los brazos. Ahí. Empiezo con este movimiento. Y bajo. Apoyo. Cambiamos de pierna. Vamos a hacer una y una. Ahora derecha. Y bajo. Izquierda. Derecha. Derecha. Adelento. Control en el equilibrio. Uno. Uno más. Bajo. Ahora, vamos a elevar la rodilla izquierda. Los brazos los llevamos sobre la cabeza, la barra, perdón. Brazos extendidos. Barra sobre mi cabeza. Y acá voy a abrir. Y bajo. Controlando el equilibrio, ¿sí? Abro, rodilla hacia afuera y vuelvo. Arriba. Abro. Bajo. Un, dos, tres, cuatro. Si no puedo controlar, estar en equilibrio en esta posición, llevo los brazos al frente. Seguramente va a ser un poquito más fácil. Y abajo. Movilidad de cadera, ¿sí? Aparte estamos trabajando también el equilibrio. La articulación del pie, la estabilidad del tobillo. Vamos con los brazos arriba. Y volvemos. Primero elevamos ahí. Abrimos. Y cierra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aflojamos. Bajamos brazos. La barra ahora me va a servir como un bastón. Le voy a dejar al lateral. Voy a apoyar la palma de la mano. Voy a extender el brazo. Izquierdo al lateral. Y ahora, la pierna izquierda va a hacer un movimiento hacia arriba. Y el brazo acompaña el movimiento. ¿Sí? Después. De acá. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Casi que no tengo que agarrarme a hacer fuerza con este brazo. ¿Sí? Me desestabiliza el movimiento todo el tiempo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Para tratar de mantenerme en equilibrio. Todo lo que fuera. Bien. Ahí vamos a comenzar. Brazos laterales. Y arriba. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La pierna va hacia atrás y levemente hacia afuera. Cinco. Seis. Y bajo. Cambio de lado. Arriba ahí. Perdón. Comenzamos. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y bajo. Volvemos la mano derecha. Ahora voy a hacer movimiento de... Flexión de rodilla. Y voy a ir hacia atrás. Atrás. Traigo flexión. Y llevo la pierna estiradita hacia atrás. Controlando que la cadera no se abra. Tenemos el sostén de la barra. Entonces. Rodilla. Atrás. Llevo el brazo. Claro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a hacer dos más. Abajo. Y... Abajo. Cambiamos la pierna. Y elevamos rodilla. Extendemos brazos. Y voy hacia atrás. Rodrecitos los primeros. Y vuelvo. El ritmo se lo dan a ustedes, ¿sí? El ritmo es de acuerdo a lo que yo puedo controlar. No importa si es más lento o más rápido. Volte a tratar de hacerlo. Sin que se nos caiga la pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vuelvo. Muy bien. Aflojamos un poquito. Se siente la articulación de la cadera, ¿sí? Estamos generando esa movilidad de la cadera. Vamos a aflojar un poquito ahí los pies. También van a sentirse en el glúteo, porque son los estabilizadores. Y ahora viene sin barra. Ya preparamos el cuerpo para un poquito más de inestabilidad. Entonces, ahora vamos a trabajar con la barra en la mano, en las manos, llevando la rodilla arriba, extendemos los brazos y de ahí voy a llevar hacia atrás la pierna, la derecha en este caso, buscando estirarme. Lo que puedo. Lo que puedo. Y vuelvo. Toco la rodilla con la barra y vuelvo hacia atrás. Dos. Controlo. Seguro. Seguro. Seguro el movimiento. Tres. Cuatro. Si me caigo no pasa nada. Sigo. Cinco. Seis. Aflojamos. Acá van a sentir mucho más la articulación del tobillo, ¿sí? Y el que está trabajando en la propia sección. Recuerden que se está estabilizando esa articulación todo el tiempo para levantarnos en esa posición que a la vez estamos en un solo apoyo y lo desestabilizamos con el movimiento que hacemos. Entonces, mayor activación de la zona media del core, pero voy a sentir mucho la articulación que está haciendo ese reajuste constante, ¿sí? Y se siente distancia. Pero está muy bueno para mejorar, para el fortalecimiento. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pierna. Y atrás. Dos. Tres. 3, 4, 5, vamos por el último, 6, y volvemos, siempre de un lado más inestable que otro, pero eso es normal, vamos a aflojar ahí un poquito las piernas, de un lado al otro, vamos a estirar la barbita y vamos con este movimiento, sin esperar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y arriba redondeo mi columna, subo, para dos brazos, flexionamos las rodillas y vuelvo arriba, extiendo brazos, una flexión de cadera, flexionamos rodillas y vuelvo hacia arriba, ¿Vamos más? Dos más. Y vueltas. Muy bien. Vamos a dejar la barra. Pueden tomar agua. Vamos al primer bloque. Muy bien. Un solito. Me voy a poner de frente. Separamos las piernas. Y el movimiento que hicimos recién, el balanceo sin lateral, flexionando una pierna, estirando la otra. Lo vamos a repetir y lo vamos a hacer de menos a más. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero. Llevo los brazos hacia adelante. Voy estirando en la calina interna. El conductor. Vuelvo, tomo el aire. Y voy hacia el otro lado. Y volvo. Y volvo. Y volvo. Y volvo. cambio de derecho, ahí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora giro ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quede en el centro, bajamos las manos, quedamos en esta posición y vamos a ir caminando con las manos hacia el lado, así, llego bien hacia la cara de estando desmitida y vuelvo caminando suavecito, voy hacia el otro lado, rotamos bien, hacia el lado borsal, y volvemos, cambio, un poco más, último, flexionamos, juntamos un poquito los pies, cerramos un poquito más, flexionamos rodillas y ponemos los codos por dentro de mis rodillas, que eso me va a ayudar a enfarcar bien esa apertura de cadera, y vamos a hacer unos movimientos hacia los laterales, uno y uno, despegando el calón, las palmas juntas porque es en presión y me ayudan a marcar esa apertura, así que sostener las piernas en esta posición, muy bien, ahí, le damos unos segunditos, como el aire lo suelto, bajamos las manos hacia la mano y me ayudo para elevarse, separamos un poquito más ahora las piernas y giramos la punta de los pies hacia un lado, y de allí, bajo la rodilla, y estiramos, y busco llevar el talón lo más cerca del suelo, inhalo, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bajo, apoyamos la rodilla, y abrimos, y abrimos, y abrimos, y abrimos, también lo podemos hacer ahí, ¿eh? un poquito más inestable, y bajo, caminamos con las manos hacia el centro, y ahora, Ahora giro hacia el otro lado. Bajamos apoyando la rodilla. Subo, exhalando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno más. Quiero. Bajo la rodilla. Apoyamos bien la mano o el puño de la pierna que quede del brazo que queda abajo. Y rotamos. Hacemos la ventura del brazo y elevamos brazos. Y bajamos. Mantamos bien esa trabertura. Se da movilidad. Esta es una limbar que se siente muy linda. Como se estira. Tres. Cuatro. Cinco. Último. Bajamos la rodilla. A donde esperamos volvemos al centro. Abajo. Agarramos esos brazos. Bien. Hacia adelante. Separemos todo lo que podamos ahí en las piernas. Para estirar un poquito más. Abductores. Agarramos bien. relajo mi espalda, relajo el cuello y voy a sentir en esta apertura de cadera cómo estiran esos músculos internos me mantengo tomando el aire por nariz exhalando por boca apoyamos las manos, juntamos vamos cerrando, ahí y bajamos en flexión ahora, miren, despegue los talones agarramos un poquito las piernas, no están separadas y desde acá voy a subir bajo manos al suelo despegando los talones y acá los vuelvo a apoyar al suelo vuelvo, despego talones subo bajo apoyo estiro si acá las manos no llegan bueno, no importa, voy a lo que pueda agarro de las piernas, ¿sí? ahí, lo importante es que acá los talones estén apoyados y que busque bajar lo más que pueda voy a esta posición y de acá subo si podemos subir un punto de pie sin que se caiga el talón al suelo, mejor más motivación más motivación para la zona de los gemelos bajo estiro subo un punto de pie lento, bajo controlado apoyo talón salimos por televisión y articulación bajo, bajo, bajo controlado estiro arriba vamos con uno más bajo y me siento un momento un momento muy bien vamos a poner nuestra columna bien derechita vamos a seguir con la movilidad de la cadera las dos piernas van a quedar flexionadas las manos por detrás abriendo el pecho y el armando de la columna empujando todo el tiempo del suelo y ahí voy a dejar caer una pierna derecha y vuelvo abre cae y vuelvo un poquito en el suelo cuatro cinco la otra se queda en el lugar ahora cambiamos vamos a encontrar izquierda adentro dos tres cuatro cinco seis y ahora vamos a movirse las dos una baja hacia adentro y otra cae hacia afuera seis uno vuelvo y voy hacia el otro lado dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis vamos a poner más en cada uno Ahora le quedo de un lado La pierna izquierda en este caso queda apoyada y solo elevo la derecha Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora se elevó la izquierda, arriba Uno, no te queda abajo, ¿eh? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora vuelven las dos a la misma posición Seis Vamos a dejar las cadenas de las dos hacia la derecha Y va a elevar la pierna izquierda Ahí Uno Otra dos siempre presen hacia el suelo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Queda abajo y sube los Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vuelven las dos Aplafamos un rato Bueno, ahí Es sencillo el ejercicio, pero los beneficios son muchísimos de trabajar, les he compartido a los chicos en el grupo aquí, el beneficio de mejorar la movilidad en nuestra carrera, ¿sí? El movimiento natural, el movimiento del running se hace mucho más aliviado, sin que el cuerpo sufra demasiada estrés, entonces siempre es mejor trabajar la movilidad de todo el cuerpo para que el momento de hacer, cuando corremos, el cuerpo no tenga que hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Tiene que hacer lo más natural, todo eso lo logramos, mejorando la movilidad, en general el cuerpo, así que, y evitar el riesgo totalmente de la presión Ahora, volvemos a la posición que estábamos recién, dejamos caer las dos, ahí, y de ahí voy a subir, bajo, tiro, y voy a subir hacia el otro lado Ahora, ahora ya no me voy a ayudar con las manos como hacíamos en la anterior, en la clase del martes, sino que bajo, para que sea más simple, lo vamos a dejar siempre al mismo lado En la flexión, en la misma altera, voy a subir, y voy a bajar, llevo el otro lado hacia atrás Ahí, subo, bajo Vamos a comenzar a contar ahora Uno Lento, bajo Dos Puedo llevar ávido brazo Tres Cuatro Cinco Cambio Cambio la posición de las piernas Cruzo, encendido contrario Y volvemos a hacer ese movimiento, ¿sí? Despegamos y volvemos hacia atrás de por el suelo Con control, ¿sí? Caemos y volteamos Muy suavecito, movimiento ahí Si queremos llevar las piernas, podemos llevar ávido y volvemos a bajar Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Apose los brazos hacia atrás Estiramos las piernas Y relajamos Aguanta hacia delante Se siente Bueno, micropausa Tomen un poquito de agua Y ya seguimos Ahora van a buscar Si tienen una toalla Un toallo Un latino Un cinzo Lo que ustedes tengan, ¿sí? Yo que tengo estas tiritas Que son de pilates Tienen como dos A los laterales Para agarrar Pero tranquilamente sirve Cualquier tirita, lazo Una solita Una bandita elástica también Hasta una toalla La doblamos Y que quede a lo largo Bien, me voy a tirar aquí del suelo Voy a estirar Me voy a ir acostando Lento desde la ventura Sin caernos Y golpeamos la columna en el suelo Para que la tira O lo que ustedes tengan La cinta La toalla Para colocarla En el pie ¿Sí? En la planta De pie Entonces Una vez que estamos en el suelo Vamos a acomodarnos A ordenar esa postura Vamos a activar Nuestra zona media Recuerden que la sensación Esta es que siempre estoy Haciendo esfuerzo Presión En el abdomen Cerrando costillas Activando El abdomen Hacia abajo Evitando que Mi zona lumbar Quiero estabilidad Cerebro de mazo El abdomen Se aplanea demasiado El lumbar Vamos a sostener La tira De los laterales Si tuvieron una toalla La agarro así ¿Ve? Ahí Es lo mismo Partimos desde la flexión De rodillas Vamos a empezar a estirar De poquita Riva bien suave Volvemos tomando el aire Inhalo Exhalo Bien Lento ¿Qué buscamos acá? No buscamos traer Las piernas Hacia adelante ¿Qué es lo que hace la mayoría? Es esto Adelante Inspeccionada No Busco que esté Alineada mi cadera Estirando la rodilla Y desde este punto Hago presión ¿Sí? Estirando No traigo hacia adelante Ahí Bueno Estirando Bien Flexión Ahora Estiro la pierna Contraria Recién entrado La flexión Ahora voy a estirar Y voy a tener que Activa mucho más La sola media ¿Sí? Para no desestabilizar Hombros relajados Y el cuello relajado Y hago lo mismo Leo ¿No? Dos Tres Soltamos el aire Cuando esa pierna sube Finalo con una pierna baja Cuatro Cinco Y en el sexto Quedo arriba Agarro con una sola mano La tira La otra Baja de lateral Y me sostengo en el suelo Y que hago Voy a marcar una apertura Agro Y vuelvo ¿Cuál es mi límite? Cuando tienden a despegar La cola El glúteo O el glúteo Ten apoyo Contrario La pierna Que busca Que cuando yo Baje Pasa esto Levanta Ya me exce Entonces Mientras que ustedes Estén bien apoyados En la colchoneta Que no se despegue Bien exacto Con suelo Y los glúteos En contacto Con la colchoneta Desde allí Voy a marcar Esa apertura Y desde allí Vuelvo Suelto el aire Volver Activando Mi abdomen Haciendo la fuerza Desde mi centro Y no Haciendo una mala fuerza Con las piernas Fuerza con la pan Ahí Bien Dos Tres Cuatro ¿Cómo se abre la cadena En este punto? Cinco Para tirar mucho más Seis Otro dato importante Que la pierna de apoyo El talón Es que presiones El suelo Que no se me levante Bien Cambiamos la mano Agarro con la mano Contrario Lo toazo Sinto Que ustedes tengan Y giro En sentido contrario Y acá Si se levanta ¿Sí? No importa Si acá se desperta En este punto No importa Y vuelvo Exhalo Inhalo Los hombros apoyaditos Y volvamos Y volvamos Y volvamos Y cambiamos De lado Vamos a repetir Todo lo que hicimos Con una pierna Lo vamos a repetir Con la otra Recuerden que el primero Es arrancar muy suave Haciendo conciencia En la tensión En la tensión de medias Activación del core Y manteniendo La pierna de apoyo Flexión En el lado opuesto De donde apoyamos Ponemos de tira Más cerca del metatarsum Mejor Voy a hacer más presión Va a tirar mucho más Que si fuera Del centro del pie Y desde allí Comenzamos Flexionamos Y arriba Inhalo Exhalo 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 Es normal Es normal Que sientas Que se pliega En septiembre Vamos a estirar Ahora la otra Apoyando Después de detectar Las extensiones En el suelo Hacemos el ajuste Y desde allí Estiramos 6 más 1 2 3 4 5 6 Bien, el pie de arriba, agarra una con una sola mano, gira, brazos también lateral, lado. Que no se les levante el corte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya vemos. Uno. Dos. Un, dos, tres, y vamos con el último. Bien, aflojamos ahí. Vamos ahora con los dos pies, en la toalla, en la tira. Vamos a llevar arriba, estiro, ahí, y desde acá, empujamos. Estirando bien esas piernas, bien derechitas, y volvemos. Ahí me voy a volver. Y en el tiro. Trae. Respira. Respira. Despira. Respira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hago ahora? Traigo la pierna que tiene la soga hacia mí y la otra la dejo caer. Llevo la mirada hacia mi ombligo, abro los codos y vuelvo. Y bajo la cabeza hacia el suelo. Y cambio. Sí, perdón, sí, igual. Ahí, vuelvo. Todo lo que pueda. Dos. Tres. Cuatro. Vamos con dos más. Cinco. Seis. Cambiamos. Cambiamos la pierna. Uno. Tres. 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 5, vamos con el último, y sacamos la tira, me estiro, alargamos esos brazos, tomen el aire bien profundo, bien, suavecito, flexionamos, voy a poner de posición latera para sentar, y giramos, quedamos ahora a posición invertida, posición cuadrupedia, recuerden ahora los hombros y la codulita en la misma línea, abrimos un poquito los dedos para tener más base de apoyo, estiramos los codos, resaltamos el suelo con las manos, y desde esta posición vamos a flexionar la columna, bajo y hago la extensión, flexionamos, silencio, desplazamos, veamos, calentamos, en la mayoría de los hombros y gozados, un saludo deВыstando, doit estar bien. Casiolo, es necesario fijar la sensación, y ayuda mucho a su deprimerse y ello Último, ahora traigo mi mano izquierda, cruzo por elante de la derecha y hago lo mismo, empujo, bien delatera, mismo movimiento. Cambiamos el lado, vuelvo en posición de inicio y damos ahora la mano derecha al lateral de la izquierda y marcamos esas flexiones, creo que voy a sentir más enfocada en su lado dorsal. ¿Quién es Último? Vuelvo a la posición y bajamos llevando la cola a los talones, estiramos sus brazos. Volvemos a la posición con los pedazos. Vamos a separar un poquito las rodillas hacia afuera y empujo hacia atrás. Las rodillas que quedan al ancho de los colchones y la punta de los pies juntitos y ahí empujo. Vuelvo. Vuelvo. Adelante. Vuelvo. 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 Sontecez sal 하면 nada. Nada. ¿Qué pasa? Camino con las manos hacia atrás, pies paralelos y hacemos un movimiento para estirar los músculos y las plantas del pie y los dedos, ahí, atrás, adelante. Camino con las manos. Y muy suave me voy a levantar. Sueltamos los brazos, dejamos caer los brazos, relajamos el cuello. Me tomo por detrás. Volvemos a una leve flexión. Y subimos. Vértebra a vértebra. Elevamos brazos, tomamos el aire. Vértebra. Y abro el salado. Me tomo detrás, cruzamos el aire, abrimos el pecho. Y suelo. Perfecto, bueno. Díganme si no quedan súper relajados. Es impresionante cómo estos ejercicios te dejan mi cuerpo así relajado. Como gana de irse a dormir de nuevo. Así que, bueno. Coméntenme, coméntenme cómo se sienten. Es muy lindo, ¿sabes? Si se sienten bien, si les costaron mucho los ejercicios. Está bueno. Está bueno que me lo digan, si les gustó. Así que, bueno, les agradezco mucho. Y, bueno, ya nos veremos la semana que viene. Que ya estamos en Navidad. O sea, me estilé un segundo porque me quedé pensando si ya es Navidad. O sea, es increíble cómo llega todo tan rápido. Así que, bueno. Les voy a desear que tengan una hermosa noche buena. A toda su familia que disfruten mucho de un día hermoso, mágico de Navidad. Que, bueno, que todos se unan. Que lo puedan disfrutar. Que sea un día de familia o como a ustedes más les guste. Por qué no en la montaña. Comiendo lo rico. Dándose algún gusto. Así que, bueno. Que esta fiesta nos llegue a todo el corazón. Y, bueno. Que vamos por siempre. Brindemos por mucho más. Y por un mejor año. Y por todo. Bueno, ya eso lo ha salido a otra. Más adelante, el año nuevo. Pero, bueno. Desearles una Feliz Navidad a todos. Y muchas gracias a todos los que me han acompañado en esta clase. Y a todos los que se van a ir sumando. Muchas, muchas gracias. Y Feliz Navidad para todos. Todos los del Team Lucho Pilati. Y para toda la gente que se ve de las clases. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bien. Aguda. Nissan... Aguda. Espere insectia quem lenge cuando ya estuviera meterno. Aparece a suena.